De arena, arena, de arena y agua, le haré al viejito una casa santa, para que venga, para que nazca, aquí en la orilla de nuestra playa. Conchitas dentro del pesebre, de arena y agua sualada, con una estrella de mar, iluminando la entrada. El niño Dios nacerá, mañana a la medianoche, niñito Jesús de Belén, y rey de los pescadores. De arena, arena, de arena y agua, le haré al viejito una casa santa, para que venga, para que nazca, aquí en la orilla de nuestra playa. Con dos orejitas largas, caballito de mar, que así parece burrito, ya el niño puede llevar. De arena, de arena, de arena y agua, le haré al viejito una casa santa, para que venga, para que nazca, aquí en la orilla de nuestra playa. Las olas que bailan tanto, y cantan noche de paz, él sabe que el niño un día, por ellos caminará. Conchitas dentro del pesebre, de arena y agua sualada, con una estrella de mar, iluminando la entrada. De arena, de arena, de arena y agua, le haré al viejito una casa santa, para que venga, para que nazca, aquí en la orilla de nuestra playa. De arena, de arena, de arena y agua, le haré al viejito una casa santa, para que venga, para que nazca, aquí en la orilla de nuestra playa.